hola y bienvenidos a este segundo vídeo tutorial del tema corazón de piedra de linda mi nombre es brian ahora aprenderemos lo que es el coro y la fuga de este tema puede utilizar fa en su primera inversión o sea con bajo en la para que podamos ver los piques que estamos haciendo ahí vamos con el coro y ahora solamente voy a hacer el pique luego bien y otra vez y voy a repetir otra es la última parte bueno y se va a repetir toda la canción ahora vamos con la fuga solamente el pique y lentamente y este ha sido la segunda parte del tema corazón de piedra de linda espero haya podido ayudarte en el siguiente vídeo veremos los acordes de este tema si quiere ver la primera parte de este vídeo tutorial le voy a dejar el link en la descripción así como también si quieres ver los acordes si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete saludos y que tengas un buen día bye bye dime linda si puedo volver junto a tus labios porque te deseo tanto de mis sentimientos y de mi amor